No habrá una manera en el mundo que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi predecir Por más que se ponga el destino Serás para mí, para mí Por más que se ponga el destino Serás para mí, para mí No habrá una manera en el mundo que se ponga el destino No habrá una manera en el mundo que se ponga el destino No habrá una manera en el mundo que se ponga el destino No habrá una manera en el mundo que se ponga el destino No habrá una manera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi predecir Por más que se ponga el destino Serás para mí, para mí No habrá una manera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Gracias por ver el video.